Si no, al rechazo. ¡Vamos, Josu! ¡Borja, rechace! ¡Qué fácil! Espera, espera. Habéis firmado eso, ¿no? Joder. Aprovechamos para su duera suaita. Joder, qué bien la apuesta. Qué bien la apuesta. ¿Eh? Qué fácil. ¡Qué fácil, ya! En vez de a otro que esto no me ha gustado. Sí, ¿no?